La alegría empieza ya A inundar el corazón Ya estamos todos aquí Siempre con ganas de mal Saca todo lo que tengas que ya juega a carnaval La campana gorda que la torre colocaron de la catedral Van a fundirla de nuevo porque suena mal La campana gorda que la torre colocaron de la catedral Van a fundirla de nuevo porque suena mal Eso dicen por ahí No sabemos si será Cuando es con el campanazo nadie nos podrá parar Adiós a la realidad Y a los problemas también Nos valeremos las penas hasta no aguantar de pie La campana gorda que la torre colocaron de la catedral Van a fundirla de nuevo porque suena mal La campana gorda que la torre colocaron de la catedral Van a fundirla de nuevo porque suena mal Hay una peña taurina o un... Ah, de Ciudad Rodrigo Fíjate, en el balcón Sí, en el balcón del ayuntamiento Debe ser que en Ciudad Rodrigo yo creo que también hay encierros Y hay mucha afición taurina Hombre, Ciudad Rodrigo taurina total Y fíjate en el balcón Seguramente que era algún invitado que dijo Esta no me la pierdo yo Pero la plaza ya estaba vacía, ¿eh? ¿Te has fijado? Sí, sí, sí Debió ser minutos, horas antes del chupinazo Horas después Pues está claro, porque si no es a plaza el día del chupinazo Es difícil que se encuentre de esa manera completamente Van a fundirla de nuevo porque suena mal